Con ese respeto propio De un humilde montañero Buenas tardes los guarseños Buenas tardes compañero Yo también pienso lo mismo Muy buenas tardes Ramiro A este pueblo tan bello Muy buenas tardes Retiro Ay que contraste tan bello Ver esas hembras risueñas Y ese cielo gris hermoso Sobre montañas guarseñas Sobre montañas guarseñas Y que bonito camino Y una fiesta hecha hoy Para un pueblo campesino La fiesta del campesino Es la gente más feliz Que con un asalón mueve El progreso de un país Pero es pa'l campesino No es más que un duro camello Incluso hasta aguanta más de un gran atropello Pero aunque aquí hay tierra fría A usted si quiere le enseño Caliéntese con un buen tinto Tinto del café guarseño Eso yo no lo sabía Yo que soy tan montañero Que en un páramo como este había ambiente cafetero Hay una laguna grande Grande y se llama la fe Y también un pueblo grande Que hasta produce café Y hay un montón de niñas Que se ven en el mercado Y que aún no lo invitan Disque al parque del salado Ella le dijo que no Deje de ser atrevido Debe ser que ella siente respeto por el marido Con la represa tan cerca Creo que vale la pena Venir si uno a navegar No hay que ir a Cartagena O con la sonrisa de ella Y su hermosa simpatía Uno ya siente el sabor De un rico dulce María Pero es la claridad De una mente que sueña De una mujer que me anima Como es la dama guarseña Hoy en la Virgen del Carmen Pongo mi fe soñadora Para que esta tarde sea una tarde ganadora Y siendo las tres y media Y listos los trovadores Aquí yo prendo este carro Pa' calentar los motores Pa' calentar los motores Bienvenido a el oriente Esto que es tierra fría Y le presento a mi gente Muy bonita está tu gente Te lo digo de verdad Pasando bueno aquí en la cuna De la libertad Doña María Londoño En distintas latitudes Liberó en el retiro Todas sus esclavitudes Porque esa gente sufría Le maltrataba a los esclavos Pero un día Hoy se ve Hoy en día Los esclavos Es que mi Dios Es tan grande Que hizo aquí el paraíso Mas no con Adán y Eva Sino con hombres mestizos Liberaron los esclavos De lo aclaro compañero Pero aún esclavos somos De ese maldito dinero Hoy me considero esclavo A decirle la verdad El hombre se hace más hombre Cuando tiene libertad Hay esclavos porque salen En esta vida y roban Y me considero esclavo Siempre a diario de la trova Mas con la trova que hace Con el verso que denota En esta tanda conmigo Es esclavo en su derrota Hoy esclavo en mi derrota Lo dice él muy genial Pero ahorita me libero Y me le meto a la final No sueñe con la final Que eso para ustedes no viene Y no se dé la importancia Que todavía no tiene Y no se me hace Usted es un gran trovador Hemos trajinado juntos Con esa trova tan mala Que le quiten 20 puntos Puede quitar lo que quiera Pues mi trova me habla sola Lo recupero en equipo Recibo caramañola Pero yo quiero ganar Pongo alma y corazón Que irá a decir el jurado Que voy a saber juego Dice que quiere ganar Caballo no me desvela Le pasará como Urán Se le reventó una biela Usted cree que puede estar Trepando hasta el Cerro Combia Se fue para el Tour de Francia Y no va ni a vuelta Y no va ni a vuelta a Colombia Bueno trovadores Ha sonado la campana del jurado Los dados dijeron que Yo trovaba con Libardo Muy bueno porque es un tipo Al que respeto le guardo Mil gracias por el respeto El mágico arrepentismo Y como trovamos tanto Por vos yo siento lo mismo Aunque ustedes no lo crean Es un mundo de experiencia Y aunque la voz no le ayuda Tiene mucha inteligencia Pero es válida mi voz Porque el amor es la lucha Porque el mensaje quedó ahí Con muchas ganas de escuchar Yo me paro pa' aplaudirlo Jamal le pongo pelea Porque le admiro el esfuerzo Y le valoro la idea Pues no me ponga pelea Que yo investigo la ciencia Si acaso me la pusiera Aquí gana la experiencia Yo jamás voy a pelear Con vos sería un error Porque yo respeto mucho Siempre al adulto mayor Pues respete mis valores Que se los estoy demostrando Pues la pelea se gana Compañero no peleando Pelear con usted libardo Alzarle la voz acá Sería como ponerme A pelear con mi papá Puede pelear con ideas Porque yo ya traje el trazo Yo le pego con mensajes No le doy un cabezazo Donde me de un cabezazo Ahí si le aumenta la fama Todo el mundo se da cuenta Que usted me deja de cama Pero no lo pienso hacer Porque es que soy un actor Y encima de un escenario Yo me siento trovador Y si se enoja al libardo Y a mí me da un cabezazo Como yo lo quiero Tanto le respondo Con abrazos Si me pica el alacrán Le voy a trobar mal bueno Porque con sabiduría Le contrarresto el veneno Tanto andar por el oriente La tierra que tanto admiro Y hoy me doy ese lujo De venir hasta el retiro Mi Dios siempre me acompaña En todas mis situaciones Y le pido que este día Hoy me dé sus bendiciones ¿Dónde estabas fantasía? Estimado compañero Pensé que te habías ido A vivir al extranjero No señor, no se equivoque No me fui pa'l extranjero Pues yo adoro este terruño Y montañero me muero Este sale muy poquito Por ahí a ganar la plata No lo veo y sin otro Ando en puras piñatas Soy un paisa muy berraco Que el rebusco me acomodo Y paisa que se respete Siempre se le mide a todo Siempre se le mide a todo Y hasta me da putería El único que hasta trova Mora ahí en las guarderías Y ojalá que a las escuelas Lleváramos el talento Pa' enseñar la tradición Que se vive en el momento Yo si vine fue a triunfar Y a ganarme el respeto Porque este año no le comen A las trovas del libreto Diz que vino fue a triunfar No se acelere muchacho Que esto apenas comienza No lo diga o es borracho Es que esto apenas comienza Vaya talando la brecha Porque conmigo papito Hay que hacer trova bien hecha El humano se equivoca Más me siento satisfecho Y hoy en el recorrido Le voy a tirar desecho No se puede equivocar Aquí en este festival Porque es que el nivel es alto Y un error es garrafal Pero yo me reivindico Porque yo tengo esperanza Y sepa lo compañero Seguro mató a confianza De último me dejaron De qué diablos voy a hablar Que sea lo que Dios quiera Vamos es a improvisar Dar desbuenas al retiro Y a esta humanidad Y a Dios darle las gracias Por esta oportunidad Mira el público tan lindo Que escuchando ahí está Ustedes nos garantizan La trova no morirá La gracia yo le di a Dios Por el público el mejor Y además que me tocó Excelente contendor Entonces póngase pilas En un pueblo de primera Metale categoría O puedo darle madera Si madera quiere darme Le falló esta intención Porque yo vengo del monte Porque yo vengo del monte Recuerde soy recatón Yo también vengo del monte Y hago que me respete Yo le saco el asadón Y puedo darte machete Si pide que lo respete Pues a contestar procedo Respeto le tengo a usted Pero no le cargo miedo Mejor que me tenga miedo Usted en este festival Yo soy un gallo a vencer Soy todo un rey nacional Podrá usted ser muy buen gallo Oiga mi amigo querido Pero era porque es que yo Ahí no le había salido Usted sabe recatón Que tengo mucho nivel Festival que se respete A detener a Carrier El gallo y yo soy un pollo De aquellos que el verso en Cuba Los buenos nos escondemos Pa' que los de abajo suban Me dijo que era un pollo Y ahora que lo estoy viendo Este gallo no se pela Ni siquiera uno hirviendo Hay muchas clases de pollo Yo le voy a dar el fallo Soy pollo de gallos viejos Y usted es pollo en viejos gallos Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier